¡Un aplauso! Es mi necesito. Pepe, ¿te hago con eso? Pepe, ¿te hago con eso? ¿No te lo haré? ¿Qué llamaron? ¡Un anólogo! Lo que está dicho aquí de nuestro amigo Eduardo, pues... no sabe que está a poco. Hay que darle más. Porque es un gran amigo. Es un gran amigo. Y nosotros lo queremos mucho. Y él sabe que siempre que nos ha llamado, siempre hemos venido porque es un poco amigo. Porque estamos para todos. Como muerto y maravilloso. Como los matrimonios. a la mala pide 20 euros y te da 100 te queremos eso ya para todos ustedes vaya Antonio y 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 ¡Viva la calle Real, vivo en las cruces de mayo! ¡Viva la calle Real, viva el bombango al hongero! ¡La mañana es tan cual, viva los gatos mederos! ¡Viva la calle Real, viva la calle Real, viva la calle Real, viva el bombango al hongero! Trasme los finos metales y a gente que es tuyo y mío, a gente no lo rompe nadie porque el amor te ha fundido. Que bonito es el fandango al amanecer del día en el sitio del campo cuando juegue casería. Uno trago de agua tiente con agua de manantiales, ahí se supe a la gente y en los ratos cuando vayan. Contigo, anoche soñé contigo. Soñaba que te besé, hoy me apostaré pensando y te besaré otra vez. Aguante de todo, de alto, de alto. Ya, ya me tiré. Dame, vámonos. Oigan, 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 oigan. Venga todo ahí. Taseo, calle real del abono con su esquina. Taseo, en la calle más bonita que rompa los aboneros. No me enreda, no me enreda, no me enreda. No me enreda.